Me paso lo que veo, eso es lo que creo De dientes por dientes, de ojo por ojo Se coge más rápido un mentiroso que a un cojo Llámame loco pero sé bien lo que noto yo Esas ganas de partirlo todo Quiero estar solo que le den a quien no me apoyó Así lo acabo bro, fin de la función Que no hay infinito ni límite pa' un soñador como yo De que te asombras, de que un chico perdido te cuente su historia Etapa rara que no sabe ni si eres persona Con el rap pues reflexionas, a veces no perdona pero nunca te abandona Versos inmersos dentro de textos inmensos Al menos yo solo intento marcharme de aquí contento Contemplando este momento sin mirar hacia atrás Y el tiempo de lo que soy no me arrepiento Escribo lo profesional pero sin serlo Te estoy gustando mucho por dentro y tú sin saberlo Después de la vida lo que hay es un misterio No te esfuerces pa' entenderlo que seguirás sin saberlo Escribo lo profesional pero sin serlo Te estoy gustando mucho por dentro y tú sin saberlo Después de la vida lo que hay es un misterio No te esfuerces pa' entenderlo que seguirás sin saberlo Esto si es serio, para mi, para muchos Dedico horas haciendo textos que luego luzco Sentarse y escribir reflexiones sobre tu vida Es difícil para otros pero pa' mi todavía no Llegar al sitio, cumplir el propósito La rutina agobia, un cambio necesito rápido Primero propongo, luego pues lo cumplo Y al final me sitúo, mi planteamiento es básico No me convertiré en lo que quieran los demás Seré lo que yo quiera y no hay más No esperes mucho más de mí si esto es lo que tú esperas Uno espero demasiado y se murió de la respera De verdad, que entenderé una vela Pa' que se cumpla todo, todo lo que yo desea Son huevos de palabras que es normal que tú no entiendas Comprende amigo mío, yo te apago las velas Escribo lo profesional pero sin serlo Te estoy gustando mucho por dentro y tú sin saberlo Después de la vida lo que hay es un misterio No te esfuerces pa' entenderlo que seguirás sin saberlo Escribo lo profesional pero sin serlo Te estoy gustando mucho por dentro y tú sin saberlo Después de la vida lo que hay es un misterio No te esfuerces pa' entenderlo que seguirás sin saberlo Seguirás sin saberlo Seguirás sin saberlo Seguirás sin saberlo Y eso es todo Seguirás sin saberlo ¿ quelques días? Un saludo ¿Qué la vida? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!